Ahora si le va a dar, mira Ahí está, de cuatro banderas, que bueno que no la apagamos Y le va a regalar abajo Cualquiera de estas buenas es esta chingona Dale Nueve ¿Qué onda bandita? Aquí llegando del cabello Nos dice mi valedón este Arturo González Desmientos mi Arturito Te voy a mandar tu porra Ah que bonito te recibió Amelia hermanito Mira que, que sabrosura, que pinche sabrosura Y tú ya vas por la otra Ah no seas mamona y cómprasela Para que le clave 6 y 7 Amelia Ah chingando ahí tienes una 6 y 7 Que pinche sabrosura Amelia Me tenía que desquitar de la hija de Brondul Mosca Raja de su madre con ese 6 y ese 7 Y una vez para que la termines de aquí brillar 6 y 7 dice Leonel Es lo que le digo hermano Pero no me hace caso Este juego está chulo de bonito Que sabrosura, que sabrosura Ni modo que no, dice Sergio Fonseca Búscala 2, búscala 2 dice 11 Todavía aguanta, todavía aguanta Todavía se puede ganar Tiene dos bolas más 6 y 7 Están chulos Cayendo ese pinche 6 y 7 ya Solito va A ver, ahora espérame Antes de que tires Tírale a la 2 Porque si cae la 2 o la 7 Tienes más oportunidad La 7 todavía abre Ya te vas por la 6 8 Para que me haces caso Ya ves Cómprasela Mira ahora tiras Ay dice este Cabo Hernández de 1 y 2 Arturo González Gracias por el recibimiento Dice Yo también los quiero Gracias Arturito Ya tira la pelea Ya no te putes Ya no me hagas caso Para que me haces caso Si sabes que estoy bien wey Hija de la chingada O sea no nos sirve Amelia Ahí está un buen triunfo De parte de Amelia